Ferrovial ha celebrado su Junta General de Accionistas que ha tenido lugar de forma telemática como consecuencia de la actual crisis sanitaria. Durante la misma, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, destacó la sólida posición financiera en la que se encuentra la empresa. En el marco del encuentro anual se aprobaron todos los puntos del orden del día, entre los que se encontraban, las cuentas anuales, la reelección y el nombramiento de consejeros, entre ellos el del consejero delegado o la aprobación del programa de retribución al accionista Ferrovial Dividendo Flexible. Su ejecución final, tiempo y tamaño serán decididos por el Consejo de Administración teniendo en cuenta la evolución del impacto del COVID-19 en el negocio. En estos momentos tenemos que ser muy prudentes, pues es difícil prever el ritmo de recuperación de los tráficos en autopistas y aeropuertos y de la normalización de los contratos en los proyectos de construcción. Asimismo, el Consejo acordó una reducción del 20% de la retribución fija tanto del presidente ejecutivo y consejero delegado como del resto de los consejeros mientras se extienda la crisis. El presidente también ha reseñado la contribución desinteresada que viene realizando la empresa en la lucha contra la pandemia, entre las que destaca la constitución del Fondo Ferrovial Juntos COVID-19, que contará con una aportación de hasta 10 millones de euros por parte de la empresa. Rafael del Pino concluyó su intervención destacando... Ferrovial afronta 2020 con el desafío de la mayor pandemia global que ha vivido la humanidad en los últimos 100 años. Contamos con activos de gran calidad, con un gran equipo de profesionales, con un balance sólido y con adecuada liquidez, lo que nos permite afrontar el futuro con decisión y un cierto optimismo. Asimismo, Ignacio Madridejos destacó el compromiso de la compañía en la lucha contra el cambio climático jugando un papel relevante en la estrategia de Ferrovial, tanto para reducir las emisiones relacionadas con su actividad como para presentar soluciones de movilidad e infraestructuras más sostenibles. Gracias. Gracias.